De las primeras cosas que cualquier persona ve en otra persona son sus pies, sus tenis o los zapatos que traiga. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y en este espacio en Videoconsejos Imagen vamos a platicar acerca de los 5 errores que cometes al usar tenis. Lo primero que quiero decirte es que, bueno, cambió el espacio, cambió un poquito el contexto. Estoy grabando justo del otro lado de mi terraza, es una terraza pequeña, y aprovecho para preguntarles ¿Les gusta este espacio? ¿Les gusta este fondo? ¿O prefieren el otro? De hecho voy a aprovechar para mostrarles esta maqueta que me hicieron. Vean nada más esta cosa. Me la hizo una persona cercana a mí, digámoslo así, Rodrigo. Vean nada más esto. Me hizo una réplica prácticamente exacta de cómo es mi terraza, hasta con la hamaca. Aquí cuelgo una hamaca de ese color y tal. Así que ahora siempre hemos grabado en este espacio. Ahora estamos grabando en este otro espacio, del otro lado de la terraza. ¿Qué prefieren? ¿Les gusta más este fondo? ¿O le seguimos con el otro fondo? Creo que esta planta hasta está más bonita, un poco más frondosa. Pero bueno, pues muchas gracias Rodrigo por ese gran detalle de mandarme esta maqueta en nombre de todos mis seguidores. Por supuesto, es un gran, gran detalle. Ahora sí, vámonos con los cinco errores que tienen que ver con los tenis. El primer error que usas o que de repente puedes caer en este error al usar unos tenis es traer los tenis sucios. Es una de las cosas más comunes que nos puede llegar a pasar porque cuidamos mucho lo demás de nuestra vestimenta y los tenis al final como están en contacto con todo lo de la calle, la suciedad que puede haber alrededor y ese tipo de cuestiones, empezamos a descuidarlos y los traemos sucios. Lavas tus camisas o tus playeras cada vez que los utilizas, lavas tus pantalones cada vez que los usas, a lo mejor cada dos o tres usadas y así le haces con todas tus prendas. Los tenis también los tienes que lavar, también los tienes que procurar. Así que como recomendación te diría siempre traer los tenis limpios, siempre traerlos impecables. Segundo error que cometemos mucho con respecto al uso de tenis, usarlos una talla más grande o dos de la que tendríamos que estar utilizando. Es muy común que cuando utilizamos unos tenis, lo que hacemos es probárnoslos y decir, pues que no me queden justos, que no me queden apretados. Está bien y no hay ningún problema con usarlo hasta medio número más grande. De repente puedes aventar los pies hacia adelante y te queda un espacio, sí, un medio centímetro que está por ahí y no le veo problema. Pero el problema es cuando tú dices, es que tengo el pie muy pequeño y quiero que se vea más grande. Utilizas unos tenis mucho más grandes, se van a ver ridículos. Y algo bien importante es que cuando tú utilizas unos tenis grandes, se les van a marcar las llagas, se les van a marcar un poquito la flexión que haces con el pie y justamente eso es lo que le va a dar una muy mala impresión. Así que cuidado con usar tenis grandes. Tercer error que es muy común, tiene que ver con utilizar unos calcetines de otro color o utilizar unos calcetines de otra marca muy evidente. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué me refiero con esto de los calcetines de otro color? Si tú traes unos tenis blancos, idealmente tendrás que utilizar unos calcetines blancos o de estos que ni siquiera se ven, que están por dentro y simplemente pareciera que no traes calcetines. El hecho de que tú le pongas otro color hace que deteriore el aspecto de los tenis. Lo que quieres es que los tenis sean los que llamen la atención, no así los calcetines. Así que si traes unos tenis, por ejemplo, adidas, si quieres ponerte unos calcetines que sean con evidente la marca, procura que sea adidas. Mi recomendación es que ni siquiera se vea la marca. Los tenis tendrán la marca evidente porque así es como funciona, pero los calcetines no tienen por qué verse. Así que que se vean lo menos posible, cuida que sean del mismo color y de la misma marca o que ni siquiera se note la marca, que la marca no sea muy evidente. Cuarto error que es muy común, sobre todo en algunos contextos un poco más como tirándole al rap y al hip hop, es utilizar unos calcetines largos con tenis. ¡Error! Los calcetines tienen que ser pequeños, tienen que ser cortos, tienen que ser tines o en su defecto, los que te platicaba que no se ven. Yo soy muy fan de utilizar los calcetines que no se ven. Si me sigues en Instagram, por cierto, te invito a que me sigas, te diría que yo soy de los que utilizan los calcetines prácticamente invisibles. Nunca se me ven los calcetines con tenis. Bueno, pues los calcetines que debes usar no son los que usas con traje, los que te llegan a la pantorrilla si traes tenis. Esos son para los zapatos, los tines o los calcetines que no se ven son para los tenis. Y el quinto error que es muy común tiene que ver con las agujetas. El error es traer las agujetas totalmente por afuera. Hay que ser muy cuidadoso con tener las agujetas por afuera y te voy a dar un consejo adicional. Estos consejos aderezo. El hecho de traer las agujetas por afuera hace que puedas arrastrarlas y sobre todo hace que se ensucien. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que si ya te quedaron largas las famosas orejitas, esta forma que al menos en México decías, pues hazle una orejita, otra orejita y te haces el nudo, lo decíamos mucho con los niños. Bueno, pues las famosas orejitas puedes guardarlas justamente en la parte interior del tenis. ¿Para qué? Para que no se vean de manera importante. Y como recomendación aderezo, te diría que siempre que recibas los tenis de nuevos, modifiques cómo vienen las agujetas. Me ha tocado ver muchos que de repente se compran sus tenis. ¡Ay, están padrísimos! Están increíbles, chéveres o bacanos. Como le digan en tu país, se ponen los tenis así como vienen de la misma tienda y el diseño de las agujetas, porque pueden tener diseños, no es el más favorecedor, no es el más recomendable. Las tiendas lo que hacen es poner las agujetas de manera tal que puedan sacarlo rápido. ¿Cómo le pondrías las agujetas si tuvieras que ponérselas a 60 pares diarios? Pues rápido, ¿no? ¡Vá, vá, vámonos! ¡Vá, vá, vámonos! Y así le harían. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso con eso. Revisa el diseño que traen tus tenis y si te gusta o no te gusta. El largo final que van a tener tus agujetas para la hora de anudarlas dependerá del diseño que hayas utilizado. Cruzados, rectos, por adentro, por afuera. Hay más de 30 formas de poner el diseño de tus agujetas. Yo soy Humberto Gutiérrez, así me encuentras en todas las redes sociales. Suscríbete al canal de YouTube y dale click a la campanita que te avisa cada vez que subimos un video para que no te vayas a perder ninguna recomendación. Ya sabes que a mí me encuentras en todas las redes sociales como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!